¡Horas favoritas! De Barranquilla para el mundo, bautizado como el trovador del Caribe, mi próximo invitado, que lleva la trova, la música y el feeling de muchos países a un solo escenario, como esta gran canción que interpretaba nuestra querida Celia Cruz, de Víctor Víctor. Bienvenido a Washington Freyley a mi obra favorita, poniéndole un poco de música a la tarde. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muy complacido de estar aquí, me han recibido excelentemente, estoy contento, lastimosamente tengo corto tiempo, pero estoy engañado, aquí, en Miami. Sabes que el tiempo, ah, tienes corto tiempo aquí, en Washington, ¿quién te puso ese nombre? ¿En Barranquilla? En Barranquilla, mi papá. Tu padre es de un hombre de luz larga, yo sé dónde va a ir a parar. Él era admirador de Jorge Washington, de hecho mi hermano se llama Jorge. Ah, no me digas. Jorge le dicen Jorge o le dicen George. Jorge o algunos le dicen George. George y Washington, está bien. Pero cómo es que es barranquillero y no estás cantando cumbia y todo, y salsa y... Tú sabes que Barranquilla es una ciudad bastante, digamos, inverosímil en ese caso, es una cosmopolita, y tú encuentras, bueno, tenemos nada más que a nuestra Shakira, porque es pop del mundo. Y hay cantantes líricos, hay mucha diversidad en Barranquilla, porque como Barranquilla fue una ciudad de mucha injerencia extranjera, judíos, árabes, de todas clases, entonces, de hecho yo mismo tengo alguna descendencia de eso. Sí, sí, en su fisionomía se puede apreciar. Sí, así es. Pero, lo que te iba a decir es que, pero, ok, sí, hay de todo eso, pero trovador es así, pocos, de hecho tú a ti te bautizaron como el trovador del Caribe. Por la guitarra, por hacer canciones con historias muy bonitas, de la historia real de cosas, pero todo concierne a lo positivo del amor, de la amistad y todo eso. Ese tipo de canciones que me encanta a mí cantar, canciones muy positivas. Sí, ¿y qué hiciste? Empezaste a tomar en principio la trova latinoamericana, de Cuba, de aquí, de allá, y uniste todo eso. Sí, todo lo que hay por lo menos Facundo en Argentina, Alberto Cortés. Ay, tú me puedes tocar un pedacito de una de Alberto Cortés, por favor. A mis amigos les adeudo la paciencia y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad Pero jamás puede con él la más violenta tempestad Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonet Un corazón, tu corazón Alberto Cortés, señores. ¿Cuántos recuerdos vienen a la mente, verdad? Totalmente, totalmente. Me imagino que sí. Y entonces, ahí tú estás, todas estas canciones las llevas al escenario y te presentas en diferentes lugares de toda Latinoamérica. Sí, ahora aquí que estamos, bueno, yo tengo una historia un poquito, yo estaba dedicado a mi empresa y en los últimos 20 años me dediqué a la música. ¿De lo daste todo? ¿De qué era tu empresa? De plásticos. Era distribuidor de una compañía aquí, pero yo, borrón y cuenta nueve. Tú dijiste, ¿qué yo hago aquí? Si esto no es lo que a mí me gusta. A mí me mandaron a hacer esto, realmente. Y yo estaba haciendo lo que no me había mandado a hacer. El mundo de la música es difícil. Hasta ahora he tenido mucho éxito artístico. Porque he tenido la fortuna de lograr llegar en Colombia a unos círculos muy altos con mi música. Porque lo siento, realmente uno cuando hace lo que quiere, lo que ama, eso tú lo transmites y la gente lo percibe. Y siempre me he mantenido en la línea de lo que quiero hacer. Incluso una disquera me propuso que cantara salsa porque yo tenía timbre de salsa. Y yo dije, no, pero no lo siento. Entonces, me parece complicado. Respeto ese género porque me parece complicado. Admiro a los cantantes de salsa. ¿Y tú te vas a mantener ahí? ¿No importa? Sí, no. Es que ya no tengo otra opción. Es la que me exige mis sentimientos y mi forma de pensar, mi forma de mirar la vida. ¿Y eso paga? ¿Vale la pena? Vale la pena ser felices. Vinimos a ser felices. Entonces, he estado por muchas partes. He tenido la oportunidad de compartir con grandes artistas. Entonces, pues en este momento estoy trabajando con un gran productor y tengo unos grandes compositores en mi trabajo. Sí, y entonces con ellos estás preparando, me imagino, algo. Estamos preparando. ¿Quiénes son esos compositores que están haciendo? ¿Están haciendo música inédita? ¿Vas a dejar de cantar la música de los trovadores? Sí, pero vamos a hacer como en el concierto. A veces toca hacer, o sea, toca hacerla inédito y lo cobre, ¿no? Que llama uno. Pero a nuestro estilo. Yo tengo cosas donde las hemos adaptado al estilo, ¿no? Que no se parezca porque no tiene gracia. Ok. Y, bueno, uno de... Tengo dos compositores nada más, que es Martín Madera. El compositor ha sido muy conocido por las canciones que le ha grabado Carlos Vives. Ok. Como Déjame entrar, El amor de mi tierra. Él es el compositor de todas esas obras. Y están trabajando juntos. Sí. Pues te propongo que me toques un poco de esa música nueva que estás haciendo y que vamos a poderte ver. ¿Dónde? Vamos a estar... Estoy invitado a la mesa. Ajá. En el Doral. En el Doral. Hay un concierto de un primo mío que vive aquí, que es un gran cantante. Ajá. Van a hacer un concierto y yo estoy como invitado porque vino a mostrar la música. Digamos que hacer algo. A ver. Esta canción se llama Desnúdate. De Martín Madera. Comenzaré con tus dedos, te quitaré. Ese anillo de diamantes que deja ver un prisma multicolores, pero esta vez admiraré de tus manos solo tu piel. Sin pulsos ni fantasía, sin arabescos de amor, sin nada, sin celosía. Voy a bajar de tu cuello sin vacilar, ese brillante que anula tu yugular y que te quita la gracia del pectoral y que te anula el momento de estar en mí. Quítate la piel ajena, que es de avestruz. Quédate con la belleza que tienes tú. Me gusta. Desnúdate. Desnúdate. Me gusta, me gusta, me gusta. Gracias. Muy lindo, muy linda letra, me gusta. A ustedes les gustó, 305-396-1454. Llámenme en el día de hoy, por favor, que quiero escuchar sus voces y sus llamadas. En el 305-396-1454, Washington Freyler, hoy en mi hora favorita. Un gustazo. Gracias, gracias. Quiero también resaltar a mi compañía, que es M&M Entertainment, que es la compañía que me está apoyando en este trabajo. Muy importante para mí que ellos hayan fijado que soy un artista que va hacia los teatros, que es lo que ellos quieren. Les gustó mi producto y me están apoyando. Bravo, muchos éxitos, amigo. Bueno, muchas gracias. Regresamos enseguida, no se me vayan.